¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mi Ven, bebé Y que mi cama se convertirá tuya Pa' que digan que no crees el área Y que eres sabia Hoy te hago otra besura hasta ti Dime si conmigo Quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieras en travesura Se ha vuelto una locura